Señorita Presidenta, buenos días público en general. Hoy es un día de alegría y festejo para nuestra organización porque hoy es el banderazo de inicio de obra de esta calle de Camino de Lomas de San Antonio. Una obra muy necesaria y solicitada desde hace un par de años. Entrada principal de nuestra colonia Margarita Morán Vélez y de las colonias Lomas de San Antonio. Le damos las gracias a nuestra Presidenta Municipal, Norma Layón Arún, por haber hecho caso a nuestras peticiones y a nuestra organización por habernos enseñado a organizar para poder lograr esta obra. También, Presidenta, la esperamos una vez concluida la obra para que venga usted a la inauguración de la misma.